Ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo han reconocido con placer una recuperación financiera mundial más fuerte y amplia que en el pasado. Esperamos un crecimiento global más alto este año y el próximo, 3,6% este año y 3,7% el año próximo. Casi el 75% del mundo está viviendo hoy una bonanza económica y la más amplia recuperación de los últimos 10 años. Gracias a las inversiones, el comercio y el aumento del consumo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La recuperación no es completa. El año pasado 47 países vivieron un crecimiento negativo per cápita. El resultado son tensiones políticas crecientes en muchos lugares y un mayor escepticismo respecto a los beneficios de la globalización. Lagarde declaró que no es momento para ser complacientes, pero lo es para tomar las decisiones políticas que permitan una recuperación económica aún más grande. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Kim Yong Kim, afirma que hay que desarrollar una resistencia frente a los desafíos de otros países. Los países deben hacer inversiones críticas ahora. Este es el momento para implementar las reformas que aislarán las potenciales recesiones en el futuro. Durante su encuentro semestral de otoño en Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron que promoverán un debate mundial para permitir que más personas puedan beneficiarse de esta recuperación económica. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.